¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. La llegada al Internet a nuestra inspección nos serviría para empezar a implementar el teletrabajo, el estudio de nuestros niños, niñas y adolescentes y para el tema del comercio, que es lo más importante en nuestra comunidad. El Internet podría ser un plus para que ellos puedan llevar sus microempresas y así poder expandir su mercado a nivel nacional. Lo importante de las zonas One Fire y del Internet presente en estas zonas rurales es la cobertura que van a tener los muchachos y las ventajas que van a tener para estudiar. Yo como comerciante lo utilizaría por lo menos para conseguir productos, para mirar los precios de los productos en el Internet, para navegar. ¡Gracias!